¿Qué tal muchachos? Buenas tardes a todos. ¿Me logran escuchar? Yes. Ah, ok. Ok. Yes, dicen ya. Muy bien. Bueno, supone que estos deberían estar conectados las tres secciones, que son como sesenta alumnos. Tenemos dieciocho en línea. Solo los quiero probar. Ah, ok. Ya está bien, está bien. Ya vamos a compartir la pantalla. A ver, voy a cerrar la algunas ventanas incognito. Ya, ahí está. Muy bien. Ya, chicos, comencemos. A ver, voy a abrir el journal. Vamos a hacer las cuentitas. Ahí está. Ya. Muy bien. Eh, en esta dirigida tenemos, a un ratito mejor, sin micro. Ahí está, así mejor. Ya. Muy bien, tenemos esta lista de ejercicios. Eh, son hasta el problema número ocho. Eh, posiblemente de esta lista va a venir algunas preguntas similares para su examen, ¿No? Más que todo es para que el alumno al menos tenga una orientación de cómo va a venir el examen final, ¿No? Ya, comenzamos, chicos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ya. Ejercicio nos dice que tengo una función real de variable real definida de esta fórmula donde aparece el largo tangente y me piden verificar que es una función homogénea por definición y después hay que verificar que f es una función homogénea por el teorema de Euler. Ya, primero vamos a aplicar por definición. ¿Qué nos dice la definición? Que si esto lo evalúe en un T de X coma T de Y esto debe darte T a la N por la función. Eso es lo que dice la definición de función homogénea. Ahora vamos a aplicar eso. Acá T de X coma T de Y. Donde ustedes vean X e Y van a reemplazar T por X y T por Y. Es decir que la primera sería raíz cuadrada de T por X más T por Y y acá sería el arco tangente de T por Y sobre T por X. Bueno, si se puede simplificar algo lo simplificamos. T con T se van y acá factorizo un T. Sería la raíz cuadrada de T por X más Y. Ahí está. Y aplicando una propiedad de raíz cuadrada, esa raíz cuadrada le afecta a ambos miembros. Te quedaría la raíz cuadrada de T por la raíz cuadrada de X más Y. Ahí está. Y esto te quedaría el arco tangente de Y sobre X. Ya. Entonces acá tengo que esto es el raíz cuadrada de T lo puede que como T a lo medio. Ahí está. Y la raíz cuadrada de X más Y por la raíz cuadrada de Y sobre X. Esa es la definición de la la regla de correspondencia de la función. O sea, es el F de X con Y. Pero tú querías llegar justamente a lo que estoy escribiendo, que es esta parte, lo de rojo. Ahí está. Entonces en nuestro caso el N tiene que ser un medio. Y que indica N nos indica el grado de homogeneidad. Ahí está muchachos. Eso es todo para el ítem A. Ya. El ítem B dice que hay que verificar que si la función es homogénea por el teorema de Euler o de Euler, como se pronuncia. Ya. ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Euler? ¿Qué dicen chicos? ¿Qué dicen? Con derivadas parciales. Ah, ahí está. Con las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de E de la función con respecto a X. Y esto por X más Y por la derivada parcial de F con respecto a Y. Te da el grado, ¿no? En este caso sería el N por la función. Ya. O sea, hay que calcular las derivadas parciales de cada, de toda esa expresión. Ya. En nuestro caso, la función voy a derivar con respecto a X. Deben recordar cuando yo derivo con respecto a X, el Y se convierte en una constante, ¿no? Entonces acá tengo X más Y en un medio, mejor lo escribo así, por el arco tangente. El arco tangente lo voy a escribir de esta forma. Y por X a la menos uno. Ya. Acá hay que recordar. A ver, una nuevecita voladora. A ver, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que el arco tangente de una función, si yo derivo toda esta función, esto va a ser igual a, gracias a la red de la cadena, la derivada de F más uno sobre X al cuadrado. Es así la fórmula, ¿no? O lo que ustedes están viendo últimamente con integrales. La integral de uno más uno sobre X al cuadrado es la cotangente de X más una constante de integración, ¿no? Y a ver, se están conectando. Muy bien. Ya, esta es la función con respecto a X. Si yo derivo con respecto a X, como repito, el Y es una constante. Entonces, muy en el fondo, acá aparecen dos funciones. Esto es una función y esto es otra. Tengo que aplicar la regla de producto. La derivada de la función que está a la izquierda, el medio baja. Sería un medio por X más Y a la menos un medio. Pero derivada de X más Y, eso es uno. Lo escribo acá. Por la función que está a la derecha, que es el arco tangente, de Y sobre X. Ahí está. Más la función que está a la izquierda, lo dejo así como está. Y ahora derivo con respecto a X, lo acá lo adentro. La derivada de él con respecto a X, le aplico justamente esta propiedad, esta nubecita, ¿no? Si yo derivo con respecto a X, entonces, ¿qué me dice? Hay que derivar Y por Y por X a la menos uno. Derivada de él sería menos Y por X a la menos dos. Porque esto es lo que está acá, es como sería fuera la función F. ¿Ok? Yo derivo con respecto a X y el menos uno baja. Y disminuo de unidad. Eso es lo que aplicó acá. Más uno y la función que está acá de verde al cuadrado. O sea, Y sobre X al cuadrado. Ahí está, chicos. Bueno, si podemos implicar un poquito, lo hacemos. Si no, lo mantenemos ahí momentáneamente. Ya. Por ejemplo, acá aparece arcotangente. Ya lo escribo arcotangente de Y sobre X. Este por uno no le afecta nada. Pero acá como es X más Y a la menos un medio, esa es la raíz cuadrada. Sería dos por la raíz cuadrada de X más Y. Acá también. Acá aparece raíz cuadrada de X más Y. Ahí está. Bueno, acá hay un menos. Ese menos que se escriba adelante. Acá un menos. Y acá sería Y a la Y sobre X al cuadrado. ¿Entre quién? Sería uno más Y al cuadrado sobre X al cuadrado. Bueno, gracias a la magia de la de las clases virtuales, puedo esto multiplicar por X cuadrado por X cuadrado. A ver, ¿qué me va a quedar? Copio todo esto igualito. Ahí está, para no estar escribiendo de más. Entonces, todo por X al cuadrado. Se ve el X cuadrado y te queda Y sobre raíz cuadrada de X más Y. Y en el otro, en el, en el denominador todo por X cuadrado sería X cuadrado más Y cuadrado. Ya, eso es lo que tengo. Ese mismo detalle que acabo de hacer, tengo que replicarlo para la derivada parcial de F con respecto a Y y calcular este producto. Y ver que este producto, el que está acá por el teorema de Euler, en este, en este cuadrito de azul, tiene que ser igual a N por la función, ¿no? Es el más que todo. Ya, muchachos. Entonces, vamos a hacer ahora la derivada parcial de F con respecto a Y. A ver, one moment, un ratito. Ya, ahora sí. Ahora la derivada parcial de F con respecto a Y. Ya, si nosotros la llevamos con respecto a Y, deben recordar que X se convierte en una constante. ¿De qué función? Ella. Ya, acá también tenemos dos funciones. Son dos funciones. Regla del producto. Derivada con respecto a Y a esta primera parte. El un medio baja. Un medio por X más Y a la menos un medio. Y derivado dentro, con respecto a Y, eso es uno. Y acá escribo el arco tangente de Y sobre X. Más quién? Más la función que está al lado derecho acá, al lado izquierdo que diga. X más Y a un medio. Y acá por la derivada del arco tangente. Recuerden que es la derivada de esta función sobre uno más esa función misma. Ahora, derivado de verde con respecto a Y. Esto es uno. Sería uno por X a la menos uno. Te quedaría de esta forma. Entre uno más esa función que es Y sobre X al cuadrado. Es así la formulita. Ya, vamos a simplificar lo que se pueda. Esta es la derivada parcial de F con respecto a Y. A ver acá cómo es. El arco tangente se mantiene arriba. Arco tangente de Y sobre X. Y como acá está elevado a un exponente negativo, va al denominador. Raíz cuadrada de X más Y. Y acá más. Ah, acá me olvidé de algo o no. Está bien? Un ratito. No, está bien, está bien, está bien. Pensé que me olvidé de algo. No. Ya. Acá voy a multiplicar por X al cuadrado por X al cuadrado. X al cuadrado por X a la menos uno es X. Sería X por la raíz cuadrada de X más Y. Y abajo recuerda que era uno más Y al cuadrado sobre X al cuadrado. Todo por X al cuadrado te va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahí está. Finalmente. Finalmente. ¿Qué tenemos? Que X por la derivada parcial con respecto a X. Uy, ¿qué pasó? Un ratito mi lápiz estaba mal. One moment. Ya, ahora sí. Con respecto a X más Y por la derivada parcial de F con respecto a Y. Simplemente es reemplazar, ¿no? ¿Quién es la derivada parcial de F con respecto a X? Toda esta expresión. Entonces, directamente toda esta expresión hay que multiplicarlo por X. Porque ahí dice, según la forma, hay que multiplicarlo por X. Entonces, a ver, para que se note ese producto, esto lo voy a hacer de azul. Eso de azul va por acá. X, acá ahora más digo de azul y se pone negro. Ahí está azul. Y azul, ya. Más quién? Más la derivada parcial de Y por, la derivada parcial de F con respecto a Y, todo por Y. Ya esto lo voy a poner de verde, ya, para que se ubiquen. ¿Quién es la derivada parcial de F con respecto a Y? Acá está el cálculo. Uy, ¿qué fue? A ver, es toda esta expresión. Ya. Pues recuerden que toda ella hay que multiplicarle por Y, por lo de verde, ¿ya? Por Y acá, por Y acá. Pero acá, cosas de la vida, cosas del amor, se van. Mira, este término es lo mismo que está acá. Se va a cancelar. No mucho cálculo, ¿no? Ya. Entonces, me quedan estas dos expresiones. Entonces, voy a factorizar. Al momento de factorizar, ¿qué me va a quedar? Ahí factoricemos el arco tangente de Y sobre X sobre la raíz cuadrada de X más Y. Bueno, por dos, ¿no? Por dos, ya. Y acá te quedaría un X más Y. X más Y. Factorizándote queda así. Pero ese X más Y puedo convertirlo de esta forma. Raíz cuadrada y al cuadrado. Bueno, ay, este es un arreglo nada más. Entonces, toda esta expresión, ¿a qué sería igual? ¿Sería igual a quién? A la, al un medio que está acá adelante. ¿Por quién? Por el arco tangente de Y sobre X. Y la raíz cuadrada de X más Y al cuadrado sobre la raíz cuadrada de X más Y, pero miren, jóvenes, comparen con lo que está dado al inicio. Esa es la regla de correspondencia. O sea, lo que tengo acá es nada menos que un medio por la regla de correspondencia de la función F. Y por el teorema de Euler, justamente si llegas a esta expresión, este un medio te indica el grado. Que es lo mismo que hemos obtenido con la definición que salió cortísima. Ahí nomás. Con la definición sale rápido. Pero como acá específicamente me dice que lo hagas por definición y por el teorema, tú comparas, ¿no? Cuál sale más complicado. ¿Ok? Ahí está. Uno se puede decir que es aplicando cuestiones algebraicas y el otro es aplicando ya lo del curso, ¿no? Que son derivadas parciales. Y eso es todo el problema número uno. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna consulta? Profesor. Sí, señorita. En eso que eliminó adelante uno está con Y y el otro con X, ¿no tiene nada que ver? Ah, es que se eliminaron. Mira, X por Y, acá es Y por X, es lo mismo. Tiene todo la misma. Ah, ya. Ya, ya. Sí. Ya. Ok. Ya, muy bien. Entonces, si todo está bien, vamos a otro problemita. Ya. Ah, ya. Ya pasamos a esta parte de funciones homogéneas que era lo que se había visto después del parcial, ¿no? Y ahora vienen otros detallitos. Problema dos y tres de cálculo. De optimización, ¿no? Ya. ¿Qué dice el problema dos? La función de proporción de una empresa está de esa forma, donde X y Y son la cantidad de los insumos A y B. El precio de la unidad de un insumo es de dos dólares y del insumo B es de tres dólares. Si la empresa puede gastar únicamente cuatrocientos cincuenta dólares, probar la producción máxima, probar que la producción máxima se da en cuarenta coma ciento veinte. O sea, hay que asegurar que efectivamente es ese valor, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. Este es un problema con restricción. ¿Cuál es la restricción? Acá me habla que la empresa puede gastar únicamente cuatrocientos cincuenta dólares. Pero esos cuatrocientos cincuenta dólares es justamente lo que lo que se va a comprar. Y acá justamente dice acá que la cantidad de insumos son A y B. Y el precio de la unidad del insumo A es de dos dólares y de insumo B es tres dólares. O sea, acá tengo una restricción. El cual nos menciona lo siguiente. ¿Qué nos menciona, chicos? Si yo tengo por cada unidad del tipo A. No, disculpen. Por cada unidad del insumo A está bien. Es dos dólares. Pero si yo consumo X sería en total dos X dólares. Y por cada, bueno, la cantidad de insumos B es Y. Y y la unidad que se adquiere es unidad B o insumo B es de tres dólares. En total gasto tres Y. En total todo esto es lo que gasto. Y dice que la empresa puede gastar únicamente cuatrocientos cincuenta dólares. O sea, esto está cuatrocientos cincuenta. Toda la misma escala. No está en dólares. Todo está en dólares. Ya. Esa es la restricción y esa es la función objetivo. Entonces lo que se hace aquí es simplemente lo siguiente, ¿no? Bueno, hay que calcular la función Lagrange. X, Y, Lagrange. Es la función objetivo porque el problema te pide la producción máxima. O sea, hay que maximizar esta función. Entonces esta sería la función objetivo. Entonces esto lo reemplazo. Bueno, doscientos sesenta X más ciento cincuenta Y más dos X por Y menos dos X al cuadrado más Y al cuadrado. Más lambda por la restricción. Siempre comienzo con la constante que es cuatrocientos cincuenta menos la parte variable. Cuatrocientos cincuenta menos dos X menos tres Y. Ahí está. Muy bien. Entonces eso te quedaría. Ya. ¿Qué hacemos a partir de él? Hay que hacer bastantes cálculos, ¿no? Derivar. Derivar. Entonces, esta función, esa función con respecto a X. Con respecto a X. Si nosotros derivamos con respecto a X, esto es doscientos sesenta. Recuerda que cuando derivo con respecto a X, Y es una constante. Entonces esta constante se va. Este derivado de X es dos. Dos Y. El otro, menos cuatro X. El Y al cuadrado se cancela. Acá el menos dos X sería menos dos por el menos dos lambda. Y esto lo igualó a cero. Ahora derivada parcial de F con respecto a Y. ¿Qué sería con respecto a Y? Ciento cincuenta. El otro sería dos X. El otro sería dos Y. Y y acá con respecto a Y es menos tres. Menos tres lambda igual a cero. Ya. De acá, jóvenes, hay muchas cosas que podemos hacer. Pueden acá multiplicar, operar. Al final sale X, Y en función de lambda. O despejar lambda, ¿no? Hay varias formas, como le digo. Una de ellas que yo voy a tomar es despejar el lambda. Este menos dos lambda lo paso al otro lado. Te quedaría doscientos sesenta más dos Y menos cuatro X. Mitad a todo. Entonces lo que tengo es ciento treinta menos dos X más Y. Y acá también despejo lambda. Paso al otro miembro, sería tres lambda. Todo entre tres lambda. Cincuenta más dos tercios por X más dos tercios por Y. Pero como en cada una despejé lambda, voy a igualar las expresiones. Ella va a ser igual a esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a pasarlo todo a la izquierda. Los valores numéricos. Ciento treinta menos cincuenta, ochenta. El dos X pasa a sumar. Dos X más dos tercios sería ocho tercios de X. El Y pasa a restar. Dos tercios de Y menos Y es menos un tercio. Todo por Y, todo por tres, te quedaría que ocho X menos Y es doscientos cuarenta. Con esta ecuación y con la restricción que me dan de dato, de que dos X más tres Y es igual a cuatrocientos cincuenta, debe salirte el problema. A ver, resolviendo esto por tres, sumándolo. A ver, así mentalmente. Por tres y sumándolo. A ver, ¿qué resulta? Por tres, veinticuatro más dos, veintiséis X. Por tres, menos tres Y más tres Y se va. Setecientos veinte más cuatrocientos cincuenta. Bueno, como acá hay calculadora, ya pues hay que abusar, pues, ¿no? Calculadora. A ver, setecientos veinte más cuatro cincuenta. Mil ciento setenta. Y esto entre veintiséis. Cuarenta y cinco. Reemplazando acá, cuarenta y cinco por dos, noventa. Pasa ya trescientos sesenta. Entre tres, ciento veinte. Ahí está. Y eso es justamente lo que hice acá. Se obtiene el máximo en ese valor. Ahora, para verificar el máximo, hay que dar una matriz, ¿no? El gesiano. El gesiano aumentado, como alguno le llama. El gesiano para esta matriz L, ¿no? ¿Cómo era ella? Era acá cero. Y acá eran las derivadas. La función g es ella. Ella es la función g. g de x con mi griega es dos x más tres y griega. g de x con mi griega es dos x más tres y griega. Derivada con respecto a x, dos. Con respecto a y es tres. Entonces, va acá menos dos y acá va en menos tres. Menos dos y menos tres. Para completar lo demás, ¿qué hacemos? Hacemos las derivadas parciales con respecto a x e y, con respecto a L. Este es con respecto a L. Acá se me pasó. Estaba pensando en otra cosa. Ya. O sea, a partir de ella hay que seguir derivando. Esa parte, me acuerdo que vine en una práctica y solo lo dejaron ahí. Tenía que haber hecho este paso. Por eso se le descontó en esa práctica, creo que un punto o dos puntos. Ya. A ver, con respecto a x, dos veces. O sea, derivo él con respecto a x una vez más. Sería menos cuatro. Con respecto a y, dos veces. Lo de abajo sería dos. La mixta. Puede ser cualquiera de ellas dos. A ver, con respecto a y, eso es. Dos. Y abajo, con respecto a x, también es dos. Entonces, acá sería menos cuatro, dos. Y en la mixta, dos, dos. Y calculamos la determinante. Ya. Acá pueden aplicar muchas cosas. Una de las cosas que mencioné en las dirigidas. Era quizás hacer con la estrellita. O con la... O con zarros, ¿no? También es válido. Ya. Entonces, ella depende de x, y y la en general. Pero en este caso es una constante. Solo calculamos la determinante. Esta es la matriz que se gana. Si tú calculas la determinante, lo que estás hallando es el gessiano. Entonces, ¿cómo era el truquito acá? El truquito era copiar las dos primeras columnas. Y ponerlo al lado derecho. ¿Ok? ¿Y qué hacíamos con todo ello? Trazamos líneas diagonales, ¿no? Al pararlas a la diagonal principal. Habían tres de ellas. Una, dos y tres. Y después la diagonal secundaria. A ver, comenzamos con él. Entonces, ¿acá cuánto sería? Cero por algo, cero. Menos dos por dos por menos tres sería seis, doce. Menos tres por menos dos, eso es seis por dos, doce. Ahora, menos en el otro sentido. ¿Quién es el otro sentido? Así. Uy, estoy checazo. Ni en presencial ni en virtual, estoy checo. Ahí está. Ya, chicos. Así sería. Sería menos tres por menos cuatro por menos tres, menos tres por menos tres, nueve, menos treinta y seis. Este cero ya dio todo cero, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? No lo cambié un ratito. Acá es menos treinta y seis. Menos treinta y seis. Y el otro caso sale cero. Menos dos es cuatro. Por dos, ocho. Que más ocho. Operando, chicos, acá es veinticuatro. Y acá sale menos veintiocho por menos más veintiocho. Si sale positivo, eso es un máximo. Si sale negativo, es un mínimo. Y acá te piden justamente la máxima. Entonces, estamos bien. Vamos a corroborar ello. Es un máximo. Si te sale menor que cero, es mínimo, ¿no? Bueno, y eso sería todo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Vamos a ver. ¿Ah? Están con sueño, creo. Más o menos, profesor, más o menos. Ya, más o menos. Ya. Están bien los ejercicios. ¿Ya? Ok. Ahora vamos con otro. Esos van a venir, ¿verdad? No sé si vendrán igualitos. Mismos números, mismo todo. Sí, 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 igualito. Ya. Ya. Vamos con otra pregunta. Ya. Ya, la siguiente pregunta creo que es similar a la anterior, ¿eh? Lo pueden hacer, ¿no? Más o menos, dice. La siguiente pregunta, ¿cómo es? Esta es la función. Dice, desea producir 200 unidades, pero Q1 y Q2 son las cantidades. Entonces, sería que la suma de ellos es 200. Y aplico otra vez. Ya, ya, ya. Ahora, vamos a ver. Ya. Entonces, esto es lo que quiero en este caso minimizar. Entonces, ¿sujeto a quién? ¿Sujeto a qué condición? Te dice acá, 200 unidades de un producto en dos fábricas. Q1 es las unidades fabricadas de la planta 1 y Q2 las unidades fabricadas en la planta 2. Entonces, sería que la suma de esas dos cantidades necesariamente tiene que ser 200. Ya, pues ya está ya. Entonces, tengo acá la función que depende. Acá cambia, ¿no? Q1, Q2. Ya no hay XY. Y un lambda. La función a optimizar es ella. Ahí está. Más, ¿quién acá? Más 200. Ya. Pero esto hay que hacer más lambda por esta parte. Comienzo con 200 menos Q1 menos Q2. Ya. Muy bien, chicos. Hacemos la misma gracia. ¿Cómo es? Ella derivada con respecto a Q1. ¿Cuánto es? Te queda 4Q1 más Q2. Recuerda que Q2 es una constante, ¿eh? Entonces, Q2 al cuadrado, eso se va. 200 se va. Acá, con respecto a Q1 es menos lambda. Igual a alianza. Ahora, derivada con respecto a Q2. ¿Qué te queda acá? Te queda Q1. Y acá te queda 2Q2. Y acá el Q2 es menos 1. Sería menos lambda. Y mira, es el mismo truco. Encima, ¿eh? Se despeja en ambos lados lambda. Lambda en la primera va a ser 4Q1 más Q2. Y en el otro sería lambda igual a Q1 más 2Q2. Igualando las expresiones. Igualo ella. Igualo ella. Y ahí acá obtenemos una relación. Pasa por ahí el Q1 a restar. Sería 3Q1. Pasa el otro lado a restar. Q2. Pero de dato tengo que Q1 más Q2 es 200. Esa es la restricción, ¿no? Pero la suma de dos números que te dé 200. Y que uno sea el triple el otro. Y el chiste se cuenta solo. Q1 tendría que ser 50. Y reemplazando con Q1 el otro tiene que ser 150. Calza perfectamente. Ahí está. Esas serían las cantidades. Pero la pregunta es, ¿cómo sé que es el mínimo? Hay que hacer con la matriz G-ciano y calcular su G-ciano, ¿no? Acá es Q1, Q2 y lambda. Y hay que hacer un par de derivadas parciales más, ¿no? A ver, un poquito más abajo. Ya. Con respecto a Q1, a ver, una vez más. Acá está en arriba. Con respecto a Q1, una vez más. Sería 4. Con respecto a Q2, sería 2. Y la mixta. ¿Quién es la mixta? Si derivo acá con respecto a Q1, ahora con respecto a Q2, eso es 1. Ya está. Y recuerda que la función de la restricción es la función G, que en este caso es Q1, Q2 igual a Q1 más Q2, ¿no? Y eso se igualaba a 200. Pero hasta acá nomás. Eso es lo que quiero. Ya. ¿Cómo es esta matriz? Acá recuerden que es 0 y acá la derivada parciales de G con respecto a Q1 y a Q2 es 1, 1. Provienen de sus opuestos. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y acá viene la matriz de acá con respecto al L, ¿no? El Q1 y el Q2. Acá es 4, acá es 2 y la mixta es 1, 1. Ya. Calculemos su determinante. A ver, quizás hacemos estrellita. ¿Cómo es la estrellita? Diagonal principal, 0 por 4 por 2. 0. ¿Quién más? Menos 1 por 1 por menos 1, 1. A ver, ¿qué pasó? Menos 1 por menos 1 por 1, 1. Menos, en el otro sentido. Menos 4 por 1 por menos 1. No, menos 1 por 4 por menos 1. Eso es 4. 1 por 1 por 0, 0. 2 por menos 1 por menos 1. Eso es 2. Acá saldría 2. Acá sale 6. Operando, eso sale menos 4. Pero, chicos, cuando ella es negativa, sale el mínimo. Recuerda que en el caso anterior, si sale positivo, como el de acá, es el máximo. Ahí está. Entonces, lo que hemos calculado es el mínimo, que es lo que te piden, ¿no? Hay que minimizar los costos. Y eso sería todo. Nada más. ¿Qué tal, chicos? ¿Con esta ya captaron más las ideas? Con eso, sí. Sí, profesor, sí vendrá en el final. ¿Quién sabe? Una, sí, pues, no baja la autoestima con su respuesta. Ya, ok. Vamos a la cuarta pregunta. Ya. Ahí está. No sé por qué todos los problemas están en dólares. Que debe estar la discriminación. Ya. Ok. Se sabe que el costo marginal de manufacturar X metros cuadrados de tela de una fábrica está dado de esa forma. Encuentra la función costo. Si se sabe que el costo de manufacturar un metro cuadrado de tela es de 10 dólares. B. Ahí hay el costo marginal. Y el costo de manufacturar 100 metros cuadrados. Ya. Eso está. No está tan complicado. Prácticamente toda esta lista de ejercicios de repaso es como un repaso de las tres últimas calificadas. Bueno, dos últimas calificadas. Y también de las dirigidas, ¿no? En cierta forma. Ya. ¿Qué es el costo marginal, chicos? Hablando de términos simples. ¿Qué es el costo marginal? Ajá. La derivada del costo. Ahí está. Escuché a... A ver si no me... Escuché a Medali, me parece, ¿eh? Ya. Muy bien. Ya. La derivada del costo. Exacto. Del costo. Ese ya. Tres más dos X menos tres medios por X al un medio. Ahí está. Pero me piden encontrar la función costo. ¿Qué tengo que hacer? Integrar, pues, chicos. Integro nada más. A ver, ¿cuánto es la integral de tres? Con respecto a X, ¿ah? ¿La integral de tres? Tres X. Tres X. ¿Y la integral de dos X? ¿Qué es la integral de dos X? Dos X al cuadrado sobre dos. Ajá. Y eso te queda X al cuadrado. Muy bien. Tres medios. La integral de X al un medio. ¿X a la cuánto? Tres medios. Tres medios. Y acá entre. Exacto. Y acá se eliminan. Pero recuerda que cuando integramos hay una constante integración. Ahí está. Entonces, acá la función costo sería tres X más X cuadrado menos X a la tres medios. Y esto más la constante. Pero acá dan un dato más. Dice, si se sabe que el costo de manufacturar un metro cuadrado de tela es de diez dólares. Pero, ¿quién es X? Es el metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, te está diciendo muy en el fondo el costo de manufacturar un metro cuadrado. Te está diciendo acá con toda esta parte que X es igual a uno. O sea, cuando X es igual a uno, el costo es diez. Eso es lo que te dice. Cuando el costo es uno, esto es diez. Entonces, eso es lo que nos dice el texto, ¿no? Entonces, simplemente reemplazar. Si X es uno, acá es tres más uno menos uno más K. Operando, K vale siete. Entonces, la función costo sería triple X más X cuadrado menos X a la tres medios. Más siete. Ahí está. Y en el ítem B te piden el costo marginal y el costo de manufacturar cien metros cuadrados. Ya. Si te piden cien metros cuadrados para el costo, simplemente esto es reemplazar. Este valor en cien, ¿cuánto sería? Sería tres por cien, trescientos. Cien al cuadrado sería uno y cuatro ceros más. Acá, rey cuadrada de cien es diez. Tres al cubo, mil menos mil. Más siete. A ver, diez mil menos mil, nueve mil. Más el, nueve mil, trescientos siete dólares. Y el costo marginal sería la derivada de valor en cien. Pero eso ya te dan de dato, pues. Te dan de dato. Ahí está. O sea, simplemente reemplazar tres más dos por cien, doscientos, ¿no? Tres más dos por cien, doscientos. ¿Qué más? Reemplazando acá en el costo marginal sería, rey cuadrada de cien es diez. Diez por tres, treinta. Entre dos, quince. Menos quince. Y esto sería operando en doscientos menos quince, ciento ochenta y cinco más tres, ciento ochenta y ocho. Pero el costo marginal, miren acá los datos, está en dólares sobre metros cuadrados. Es como una velocidad, ¿no? Dólares entre metros cuadrados. Tienen que poner las unidades, chicos, en esos problemas de datos, ¿no? Relacionados a un tema. ¿Ok? Oye, chicos, y eso sería todo. Nada más este problema así de rápido. ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está fácil, difícil? Más o menos. Más o menos, más o menos. Ya, más o menos, dice, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. ¿Vale el siete? El siete. Ya, justo eso es lo que no voy a hacer. Ya. Ah. Ya. ¿Te deseas la amabilidad? De nada, de nada. Ya. El problema cinco. A ver. Ya, en este problema me hablan de, veo que toda la expresión me aparece senos y cosenos. Ya. ¿Qué relación tiene el seno con el coseno? Bueno, sin hablar cuestiones trigonométricas. Hablando en términos, digamos, de derivada. Una es la derivada del otro. Claro, la derivada del seno, deben recordar que la derivada del seno, es el coseno. Ya. Y con ese detalle, ya salió el problema. Porque acá, si tengo el seno, acá al costadito aparece su derivada. Ahora, entonces, si tú te das cuenta de ese detalle, entonces voy a aplicar el método de sustitución algebraica. ¿Qué cambio haría? U igual al seno de X. Si yo derivo, el diferencial de U, sería el coseno de X, diferencial de X. Ya, entonces, todo de este integral, ¿cómo lo reescribiría? Ustedes factorizan acá el coseno. Mira, factorizan el coseno, el coseno de acá, y te quería seno de X más cinco. Pero el U es seno de X. Entonces sería, el U es seno de X, entonces sería U más cinco. Pero si yo factorizo, es coseno de X por diferencial de X, que ese es el diferencial de U. Abajo, ¿qué tengo? Esto sería U al cubo, más seis U al cuadrado, más once U, más seis. Ahí está. Ya, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer por el método de fracciones parciales. Es decir, que este U más cinco, sobre todo ese polinomio, escribirlo de una forma más sencilla. Y el problema acá surge de que lo que está abajo a veces no se ve tan directo. Entonces, un poco que hay que aplicar quizás lo que ustedes han visto en... No, 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 no lo han visto en el mateco uno, ¿no? Pero lo han visto en... En algún momento lo hemos hecho también. No, no, no. En el mateco uno ni nada. Eso lo han visto en el colegio, creo. Ya. Peor. Ya. ¿Qué? Ya. Ya. Ya me mostré un polinomio que depende de... Ya. Ese polinomio. Ya. Vamos a aplicar el método de Ruffini. Ya. En primer lugar, hay que buscar una raíz de ese polinomio. Calculo una raíz, hago Ruffini y calculo los demás factores. Entonces, yo les sugiero en esta parte que traten de dar valores enteros, los más pequeños posibles. Por ejemplo, el cero, el uno, el dos. También pueden ser los negativos, ¿no? La idea es que tú cuando reemplaces esos valores, te den el valor de cero. Si tú te das cuenta, si reemplazo en términos positivos, o sea, si el un fuera positivo, eso en la vida va a ser cero. Porque sub al cubo, más seis igual al cuadrado, más once, un más seis, no te va a dar cero si lo es positivo. Entonces, comienzo con valores pequeños, negativos. No puedes tampoco usar cero. Si tú reemplazo cero, no te sale cero. Comenzaría con menos uno. A ver, vamos con fe, chicos. P, valor de menos uno. Menos uno al cubo, menos uno. Menos uno al cuadrado, uno. Por seis, más seis. Once por menos uno, menos once. Más seis. Seis más seis, doce. Menos uno, menos once, menos doce. Cero. Estamos con suerte. Entonces, ¿quién sería aquel factor? El factor sería u más uno. ¿Por qué es u más uno? Si acá hay menos uno, te salió cero. El factor es su opuesto. O sea, si acá hay menos uno, acá hay más uno. O sea, que hubiera sido menos dos, más dos. O sea, que hubiera sido tres. No menos tres, así no tres. Acá sería u menos tres. El opuesto nada más. Y ahí, ¿qué hago con ese factor? Aplicamos a Ruffini. El buen Ruffini. ¿Qué dice Ruffini? Estos términos que están acá, lo voy a escribir sus coeficientes. Uno, seis, once y seis. De forma ordenada, de manera decreciente. Y acá es u más uno. Imagínate que el u más uno es igual a cero, sale menos uno. ¿Ok? Eso es lo que hace Ruffini. ¿Qué hacemos? Este uno pasa directamente abajo. Uno por menos uno, menos uno. Seis menos uno, cinco. Cinco por menos uno, menos cinco. Once menos cinco, seis. Seis por menos uno, menos seis. Y esto sale cero. Ok. Entonces, este polinomio. ¿A qué va a ser igual? U más uno. ¿Por quién? Estos son los coeficientes. Como son tres términos, sería u al cuadrado más cinco u más seis. Y acá tienen que aplicar aspa simple. U, u, dos, tres. Dos por tres, seis. Tres u más dos u, cinco u. Ahí está, calza, perfecto. Entonces, el polinomio sería nada menos que u más uno, u más dos y u más tres. Ya. Eso sí no es parte del problema. Se sobreentiende que estos cálculos deberían manejar ustedes. Se sobreentiende. Ya. Entonces, toda esta parte, ¿cómo se va a escribir? Lo de abajo. Gracias a alguna, una factorización que hemos empleado. Esto se escribiría como u más cinco sobre el producto de ellos tres. Ya. Ahora, chicos. Como cada factor que veo son distintos y cada factor es de grado uno, esto se va a escribir de esta forma. Acá varios se confundieron en su última práctica. Esto es una constante sin el u, u más uno, el otro más b sobre u más dos y el otro c sobre u más tres. ¿Qué hacemos? De acá lo regreso a la expresión original. O sea, que acá es el producto u uno más u dos más u tres. Ese producto entre uno te queda a por u dos por u tres. Más. Este producto entre u dos te queda u más uno por u más tres. Sería b por uno más u tres. Y el último, para terminar, en el otro caso, un poquito más allá, ¿cuál sería? Más c. Este producto entre u más tres sería c por uno más u dos. Ahí está. Entonces, toda esta parte que está acá, que lo hemos calculado, ¿a qué va a ser igual? Todo lo que está aquí. Uy, un ratito, que es lindo, no debería estar. Ya. Toda esa expresión debe ser igual al numerador. U más cinco. Ya. Acá hemos hecho algunos métodos, pero como este problema se presta para hacerlo bien sencillo, darle valores a luz para que se eliminen dos factores y te quede uno libre. Como que es u más dos, u más tres, u más uno, ya creo que sale directo, ¿no? Primero, u menos dos. Si u es igual a menos dos, menos dos más cinco, tres. Menos dos se va. Al final, menos dos más dos también se va. Te sobrevivir el medio. Sería b por menos dos más uno, menos uno. Tres menos dos, uno. Operando, b es igual a menos uno. El otro, u igual a menos tres. Menos tres más cinco, dos. Menos tres, menos tres más tres, cero. Menos tres más tres, cero. Al final, c. Menos tres más uno, menos dos. Menos tres más dos, menos uno. Acá es dos, dividiendo c es uno. Y por último, u igual a menos uno. Si es menos uno, este término y el término del fondo se elimina. Y acá sería cinco menos uno, cuatro. Y acá sería a por menos uno más dos, uno. Menos uno más tres, dos. Por lo tanto, a sale dos. Ahí está, chicos. En conclusión, ¿para qué he hecho todo ese drama, todo ese rollo? Para que al final, a ver, lo que quería integrar es ella, ¿no? Esta parte, esa división. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente parte acá. Entonces, para que al final, lo que yo quiero integrar es toda esta expresión diferencial, digo. Pero gracias a lo que acabamos de hacer, esto se escribe de esta forma. Y esto sería el integral de diferencial, digo. Ya, muchachos. ¿Qué hacemos acá? Acá la constante sale, pero si la constante sale, ¿quién es el a? A es dos. Sería dos por la integral de uno sobre u más u. Eso lo hemos dicho en clase. Es el logaritmo neprano del valor absoluto de u más u. Sale el b. ¿Cuánto es el b? El b es menos uno. Sería menos logaritmo neprano del valor absoluto de u más dos. Y por último, el c. El c sale, c es uno. Bueno, ya no sale nada. O sale un uno, que al final no se nota, sería el gremio neprano de u más tres. Y más la constante integración, porque estamos integrando indefinidamente. No puedo dejar así la solución. Si el problema te da x, tienes que dar la respuesta en x. ¿Quién es el u? Es el seno. O sea, acá sería dos para absoluto. A ver, un ratito que mi laptop se está yendo la batería. ¿Cuánto seco? Un segundo. Ah. Ya, el logaritmo neprano del seno de x más uno. Menos el logaritmo neprano del seno de x más dos. Más el logaritmo neprano del seno de x más tres. Y al final la constante. Y se termina el problemita. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Profesor, problemas así de largos van a venir en el final, ¿verdad? Yo no sé nada. Pero si vienen así de largos, ¿serán dos nada más? Sí, yo creo que sí puede venir uno larguito, ¿sí o no? Por eso, dos larguitos y ya. Ok. Ya, ahí dice el segundo que quiere que venga larguito ese. No. Del otro examen. Ya, ok. Ya, vamos con el problema seis. Seis, seis, seis. Seis, 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 seis. Ya, a ver. Ahí está el problema seis. Ya, ya esto está, esto sale aplicación directa. A ver un ratito, voy a mojarme la cara porque estoy que me... Está sobrada un poco de... Después de comer el pollito de la brasa, te da sueño. A ver un ratito, un minutito. Otro. Aún seguimos esperando sus palabras. Pensé que estaba haciendo dieta. Ya, ahora sí. Ya. Ya, a ver. Este es un problema de una práctica similar a la práctica. Creo que es casi, casi igual. Ya. Todo se basa en el teorema fundamental del... El primer teorema fundamental del cálculo. Pero más que todo, una variante, ¿no? Del primer teorema fundamental del cálculo. Que dice que si yo tengo una función acá y acá una constante y acá tengo una función que dependa de t. Al momento que yo derivo... Al momento que yo derivo toda esta función con respecto de x. ¿Qué te va a dar la función que te va a dar la función que está acá adentro evaluada en eso, en esa función de arriba, h de x. Pero acá por el detalle de la derivada de h. Sería también menos si tuviéramos que lo de abajo fuera una... No fuera una constancia, sino una función que dependa de x, ¿no? Es así. Ya. En este problema entonces sería derivar. A ver, derivando todo con respecto a t. Todo esto derivamos con respecto... Disculpen, con respecto a x. Entonces sería que este x cuadrado lo reemplazo acá. Sería f de x al cuadrado. Por derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de este producto. Este es un producto, chicos, ¿ah? Derivada del producto, derivada de x, 1. Te quedaría logaritmo neperiano de x más 1. Más x. Por la derivada del logaritmo neperiano de x más 1. Que eso es 1 sobre x más 1. Menos derivada del con respecto a x. Con respecto a x sería simplemente reemplazar f de x. Ah, y acá hay un t por x también. O sea, este x que ven acá lo reemplazo a ambos lados. Ambos lados, ¿ah? Ambos lados. Ya. Y te piden al final f valorado en 1. Entonces hacemos para t igual a 1. No, para x igual a 1. Sería 1 al cuadrado, 1. Ya que es 2 por 1, 2. Acá sería logaritmo neperiano de 2. Más 1 sobre 1 medio. Menos f valorado en 1 por 1. Esto pasa al otro lado, 3 veces f valorado en 1. Y esto sería logaritmo neperiano de 2 más 1 medio. Y ahí tendríamos que f valorado en 1 será el logaritmo neperiano de 2. Más 1 medio sobre 3. Y eso es todo, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Así que ven. Bueno, así viene la calificada, ¿no? Y ahí varios se cometieron que reemplazaron directamente acá, ¿no? No es así, ¿no? Hay que derivar. No derivó bien ahí también, ahora que recuerdo. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a lo que se ha visto en la última semana de clases. Las dos últimas semanas de clases. Se ha visto el tema de integrales impropias. La primera es un caso de integral impropia. Este es el caso, ¿no? Ya. Hay que resolver esa integral. Ya. Este es el del caso del primer tipo, ¿no? ¿Cómo es este primer tipo? Este integral de 2A más infinito de 1 sobre X del logaritmo de X a la octava se va a escribir como el límite. Límite cuando B tiende a más infinito. O T, ¿no? Cualquiera de los dos. Y esto sería de 2AB de 1 sobre X por el logaritmo neperiano de X a la octava. Y acá el diferencial de X, ¿no? Ah, acá me olvidé, ¿eh? Mira, me olvidé de ti, pero el diferencial de X. Un error. Ya. Ok. Ya. Si ustedes ven complicado integrar esta parte, lo pueden hacer primero integral indefinida y reemplazarlo, ¿ah? Ya habíamos comentado eso en una clase. Ya. La integral de 1 sobre X por 1 sobre el logaritmo neperiano de X a la octava diferencial de X. Ya, muchachos. Como le decía. A ver, ¿cuál es el truco acá? Si yo quiero aplicar integración por sustitución algebraica, tengo que buscar la función y su derivada. Si yo quiero hacerlo por partes, tengo que buscar el producto de dos funciones, donde una función su derivada sea sencilla de trabajar y la otra función su integral sea también sencilla de efectuar, ¿no? De operar, de asociarlo con otras. Entonces, ese era el detalle, ¿no? Obviamente, en fracciones parciales ya te vienen un polinomio abajo o hay que hacer un pequeño cambio como en el anterior ejercicio, ¿no? En este caso, yo observo que el logaritmo neperiano, ¿quién es la deriva del logaritmo neperiano? Chicos, ¿deriva del logaritmo neperiano? 1 sobre 1 sobre 1 sobre X. Exacto, y eso está acá. Ya, pues ya te dio, te da la señal, la batiseñal. Entonces, U es el logaritmo neperiano de X. Entonces, el diferencial de U tiene que ser 1 sobre X diferencial de X. Acá está el 1 sobre X diferencial de X. Ya está todo. Entonces, este integral, ¿cómo lo reescribo? Sería el integral de 1, el logaritmo neperiano es U a la octava, sería, ¿no? Y el 1 sobre X diferencial de X es el diferencial de U. Ya, si no la ven, entonces U a la menos 8 diferencial de U. Entonces, esto sería U a la menos 7 entre menos 7 más la constante. Pero recuerden que no está en función de U, está en función de X. Entonces, esto sería, como aparece el exponente negativo, sería U. 1, bueno, menos un séptimo, ¿de quién? Del logaritmo neperiano de X a la 7. Y más una constante. Ya, y esto hay que aplicarlo acá. Ya, ya tenemos todo. Toda esta expresión, retomándolo, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que el integral que está acá, sabemos quién es su integral ese día. Ya no escribo la constante integración, lo dejo ahí. Y esto hay que evaluarlo. ¿En dónde? En B y en 2. Esto sería el límite cuando B tiende a más finito, ¿de quién? De menos un séptimo del logaritmo neperiano de B a la 7. Menos, y con este menos, más. Más un séptimo del logaritmo neperiano de 2 a la 7. Profe, ¿quién es el logaritmo neperiano de 2? Déjalo ahí expresado, no hay problema. Ya, ahora aquí te tienes que avalar de lo que has hecho en Mate para Economía 1. ¿Qué has hecho en ese bello, hermoso curso? ¿Has hecho el neperiano? Es así. Y acá es el 1. Este es el logaritmo neperiano. Pero mira, ¿qué dice acá? Cuando B tomó un volumen muy grande, ¿dónde tiende el logaritmo neperiano de B? O sea, de esta función. Si yo aplico el límite del logaritmo neperiano de X, cuando X tiende a más finito, esto sigue aumentando, se va aumentando, se va al más infinito. En otras palabras, esta integral, ¿a qué va a ser igual? Cuando yo le aplique el límite al logaritmo neperiano de B, B que tiene más finito, esto va a ser un número muy grande. Un número muy grande, le voy a la 7, sigue siendo grande. Por 7, sigue siendo grande. Uno entró en un número muy, muy grande, eso se hace pequeñito. Eso es cero. Y lo de la derecha no depende de B, lo copio como está. Control-C, control-B. Entonces, ¿cuánto sería esta integral? Sería nada menos que lo que está a la derecha, ¿no? Y eso es todo. Repito, déjalo en término de logaritmo. No lo vas a cambiar ahí. Ahí déjalo, ¿no? Ahí se mantiene. Ya. Ese es el primer ítem de la pregunta 7. Creo que es una de las más complicadas. Ya. Vamos con otra. Ya. El B. El B. ¿Cómo hacemos el caso B? Como repito, si tú quieres hacerlo primero con integrales indefinidas y le explicas lo de límites, no sé qué, etcétera, lo puedes hacer, no hay problema. De hecho, que aquí justamente sería el segundo caso de las integrales impropias. Porque la función, ¿quién es? Es el logaritmo nepriano de 1 sobre X. Y acá está definido el dominio. Va de 0 a 1. Pero si tú te das cuenta, en 0 tiene que ser abierto. Y en el otro lado, cerradito. ¿Por qué en 0 abierto? Porque no puede tomar un valor de 0. 1 entre 0 no está definido. Entonces, acá el 0 no pertenece al dominio de la función. Si no pertenece al dominio de la función, ¿este integral cómo lo voy a escribir? Sería la raíz cúbica del logaritmo nepriano de 1 sobre X, diferencial de X. Entonces, como le digo, el 0 que está abajo es el problema. Y como es el segundo caso, esto se escribe límite, cuando A tiende a 0 más. O A positivo, como lo llaman algunos en clase. Esto es A, esto es 1, y ahí te queda. Ya, muchachos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a integrar. Quizás hacemos la integral indefinida y de ahí lo operamos, ¿no? Ya. A ver, vamos, muchachos. Vamos, vamos. ¿Cómo sería esa integral? La integral de la raíz cúbica del logaritmo nepriano. Ya. Acá no la veo tan directo, ¿eh? A ver, ¿quién sería el cambio? A ver, el 1, el logaritmo. Ahora, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué me recomienda? Ya, a ver, vamos a ver si sale, pues, ¿ya? Si sale con este cambio. Z, le voy a llamar todo lo dentro. Logaritmo nepriano de 1 sobre X. Pero esto, por propiedad, se puede escribir como logaritmo nepriano de 1 menos logaritmo nepriano de X. Recuerda que cuando tengo logaritmo en general de una división, se escribe como la resta de logaritmos. Y por cultura general, logaritmo nepriano de 1 es esfero. Entonces, te quería que Z es menos logaritmo nepriano de X. ¿Ok? Ya. Teniendo ese detalle, de acá vamos a derivar, porque estoy haciendo un cambio de variable nada más. Derivando. El diferencial de Z sería derivada del logaritmo nepriano es 1 sobre X diferencial de X. Ya. Entonces, ¿esta integral cómo se va a escribir? Ah, ya. Ya me acordé. Ya, este problema creo que no va a salir. Ya, ahorita lo voy a hacer, ya. Mira, esto es Z. ¿Y esto quién sería? Esto es el diferencial de X. Pero, ¿quién es el diferencial de X? Despejando acá, el diferencial de X sería menos X por diferencial de Z. Sería menos, que lo pongo acá, y el diferencial de Z y el X. Es que el X sale de esta parte. Recuerda que acá tengo que Z es menos logaritmo nepriano de X. O este menos lo pasas al otro lado. Ahí está. Y le aplicas la definición del logaritmo nepriano. ¿Quién es X? X es E a la menos Z. Ahí está. Entonces, este X que está acá es E a la menos Z. ¿Y esto cómo se escribe? Sería menos la integral de Z al un tercio por E a la menos Z diferencial de Z. Y esta función que ven acá, no es una función conocida, muchachos. Y esto no lo hemos hecho en clase. Ahora que recuerdo. Esta es la función, si más no recuerdo, la función GATMA. Porque esas son aplicaciones de funciones. La función GATMA o la función beta. Creo que la función GATMA es. Eso no lo hemos visto en el SILAO, chicos. No se preocupen. Ahí está, mira. T elevado a la Z menos uno por E a la menos T diferencial de T. Ahí está. Es con la exponencial y con un T a largo. O sea, justamente tiene esa forma, ¿no? Ya, es por eso que me decía algo que veo que no va a cuadrar algo acá. No lo veía tan rápido. Ya, esta pregunta no va a venir, chicos. Esto es de otro. Se me pasó. Esto es de. No, no viene. Si viene, lo dejan hasta acá, no va, pues. Ya, esto es de función GATMA. Eso no hemos hecho en clase. Ok. No va a venir. Ahí se me pasó. Ya, vamos con el otro IT. Es de función GATMA. Ya. El de abajo. Ya. ¿Cómo es el? Ya. Te piden que cubre la integral de esa función. Ya. La función, ¿quién es, jóvenes? La función en la raíz quinta. No, bueno. El X a la quinta. Sobre uno menos X a la cuarta. Y esto es raíz cuadrada. Si te das cuenta, acá está definido de cero a uno. Pero no tomo el valor de cero. Porque, no, 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 no toma el valor de uno, disculpen. Porque si es uno, saldría uno menos uno a la cuarta, que lo de abajo sería cero. Entonces, acá sería el cero, el uno no está definido, que el uno no pertenece al dominio de esta función. Si uno no pertenece a la misma función, estamos en el segundo caso, la integral impropia. Sería de cero a uno, de X a la quinta, sobre la raíz cuadrada de uno menos X a la cuarta, diferencial de X. Y esto, ¿cómo se va a escribir? Se va a escribir el límite cuando B tiende a uno menos, ¿de quién? De la integral de cero a B, de X a la quinta, la raíz cuadrada de uno menos X a la cuarta, diferencial de X. Ahí está. ¿Cómo analizo la parte de este, este integral? Vamos a hacerlo con la indefinida, y de ahí lo reemplazamos, y le aplicamos límite, y se acabó. Ya, vamos. Primero vamos a la integral indefinida. Ya. Acá podemos utilizar un detalle de, un poco, también a veces hay una sustitución que te va a ayudar, aparte de la algebraica. Bueno, este es un poquito más específico que la algebraica, ¿no? Es usando funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Cómo podríamos usar acá? A ver, puede ser el uno menos U a la cuarta, un seno al cuadrado, digamos. Podríamos manejarlo así, ¿no? A ver, un ratito, esto es uno menos X a la cuarta. ¿Ya? O hacemos un cambio variable nada más. A ver, ¿qué me sugieren ahí, chicos? Si hago un cambio variable ahí se va, se va a complicar el cálculo, ¿ah? A ver, ¿cómo podríamos hacer ello? Ya. A ver, si lo de abajo le llamo U, derivada del CX al cubo, y arriba es CX al cubo por U al cuadrado. Y el U al cuadrado lo espejo. Ya. Ya, bueno, vamos a hacerlo por, por este cambio, ¿ya? Lo de abajo voy a llamarlo U al cuadrado. Y esto sería uno menos X a la cuarta. ¿Ok? Si yo derivo, derivada de U al cuadrado es dos U diferencial de U. Derivada de él sería menos cuatro por X al cubo diferencial de X. De acá, despejando, sería dos U diferencial de U. Bueno, el dos se va. Se ve el dos. Se ve el dos. Y te queda menos dos. Al menos lo paso yo de allí. Ahí está. Que se vea un poco más rápido. Y acá sería diferencial de X. X al cubo por diferencial de X. Ya, ir despejándolo. Ya, si esto le llamo la integral Y, ¿cómo sería ella? Esta integral sería X al cubo por X al cuadrado por X al cubo diferencial de X. Y acá sobre la raíz cuadrada de uno menos X a la cuarta. Ya, muchachos. A ver, ¿de acá se simplifica algo o no? Ya. A ver, vamos, chicos. Con fe nomás, con fe. Ya, ¿quién es este X al cubo por diferencial de X? Está acá la fórmula. El problema, ¿a qué es el X cuadrado? A ver, uno menos X a la cuarta es U al cuadrado. Raíz cuadrada es U. De acá hay que despejar X al cuadrado. X a la cuarta despejando es uno menos U cuadrado. Y sacándole la raíz cuadrada, X cuadrada es raíz cuadrada de uno menos U al cuadrado. Entonces, esto sería raíz cuadrada de uno menos U al cuadrado. Y el X al cubo diferencial de X sería U por diferencial de U menos dos. Ahí está. ¿Ok? Mira, acá el X cubo diferencial de X es esta parte. Lo he reemplazado acá. El X cuadrado lo he despejado del cambio variable que doy. Y el uno menos X a la cuarta es U al cuadrado. Raíz cuadrada de L es U. Pero miren, chicos. U con U se cancela. Ahí está. Qué bonito. Y esto te quedaría menos un medio de la raíz cuadrada de uno menos U al cuadrado diferencial de U. Ya, muchachos. Ahí te quedaría. ¿Y ahora qué hacemos ahí? Si se acuerdan, eso lo hicimos en clase. Bueno, los que están en mi clase de teoría. Eso hicimos, no sé si se acuerdan que una clase que me dijeron, profe, a ver, algún problema difícil. Hicimos el cálculo del, demostramos el área de una circunferencia. Y justamente encontramos ese tipo integral. Entonces, para desarrollar esta integral, hacemos el siguiente cambio. Espero que se acuerden. Le llamamos U igual al seno, digamos, de Z, digamos. De Z, de T, de Z. Le voy a poner, ¿ya? Entonces, de acá. ¿Quién es el diferencial de U? La derivada al seno, coseno. Coseno es Z, diferencial es Z. Entonces, reemplazamos en esta integral. Sería menos un medio de la red cuadrada. Si tú reemplazas, esto sería uno menos U al cuadrado, que es el seno al cuadrado de Z. Y aquel diferencial de U es el coseno de Z diferencial de Z. Pero uno menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Red cuadrada de L es coseno. Eso es por trigonometría. Coseno al cuadrado por coseno, bueno, coseno por coseno, coseno al cuadrado. Sería menos un medio del integral del coseno al cuadrado de Z, diferencial de Z. Y ahora, debes saber por trigonometría que quién es el coseno al cuadrado. El coseno al cuadrado, si más no recuerdo, es el coseno de 2X, o en este caso sería 2Z, más 1 sobre 2. Pero, ¿por qué? Cultura general, coseno de 2Z es coseno al cuadrado de Z, menos seno al cuadrado de Z. Y el 1 que es igual, cultura general, ese es el coseno al cuadrado, más seno al cuadrado. Si ustedes suman, ¿qué obtengo acá? Se va y te queda que 1 más coseno al teta es 2 coseno al cuadrado, pero como quiero solamente el coseno al cuadrado, entre 2. Ahí está. Esa es la pequeña demostración. Trigonometría pura. Y acá no se olviden el diferencial de Z. Ya. Integramos, chicos. Este problema sí estaba un poco fuerte, ¿eh? ¿Cómo es? Menos un medio. Sale el medio. Menos un medio. Menos un cuarto, ¿ya, no? Dos por dos, cuatro. Sería la integral del coseno de 2Z más 1, diferencial de Z. Ya, chicos. A ver, terminemos esta primera parte. La integral del coseno de 2Z, eso es el seno. Recuerda que la integral del coseno es el seno. Seno Z y por cadena entre 2. La integral de 1, eso es Z. Y esto más una constante. Lo único que hemos hecho es integrar lo de acá. Todavía no hemos... Ah, 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 todavía no hemos llegado al problema. Y para colmo, no es que te dan en función de Z, hay que despejar el Z. ¿Quién sería el Z? Ya, de acá. ¿De acá qué sería? Menos un cuarto. ¿Quién es el seno de Z? Es 2 seno de Z por coseno de Z. Trigonometría, muchachos. Esto entre 2 más Z más la constante. Mitad, mitad se va y te queda menos un cuarto. ¿De quién? Del seno de Z por el coseno de Z menos un cuarto de Z. Y más la constante. Ya. ¿Cómo despejo? Recuerda que tengo este... Este es el cambio. Ya. ¿Qué van a hacer acá, chicos? Si le aparece este tipo de ejercicios que es un poco complicado. Ya tengo el seno, ¿no? El seno de Z es U. Ya lo puedo entonces. El problema es el coseno. Entonces, acá, caballero, tenemos que aplicar cosas de trigonometría, ¿no? Un poco de trigo. Ya. Deben recordar por cultura general quién es el seno. El seno es el cateto opuesto sobre su hipotenusa. Para que te salga U, esto es como U entre 1. Entonces, lo opuesto es U, la hipotenusa es 1. Aplicando Pitágoras, esto es 1 menos U al cuadrado. O sea, el cuadrado de este cateto más el cuadrado del otro cateto te da 1, que es el hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora sí, por fin, ¿qué va a ser esta integral? Menos un cuarto del seno. El seno es U, de dato. El coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, sería la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado. Sobre 1, que es lo mismo. Menos un cuarto del Z. Despejando acá Z. Z te va a quedar el arco seno de U. Entonces, acá te haría el arco seno de U. Y ahí está, chicos. Eso es la primera parte. ¿Pero quién es U? U le he llamado esta parte. Esto tengo que despejarlo. ¿Ya? Si está bien quemado este problema, chicos. No va a venir así, ¿verdad? ¿Quién sabe? No. No. Ya. Ok. Este problema es nomás para tromarlos un ratito, ¿ya? Para. Ah, gracias. Ya. A ver. ¿Quién es? Para hacer, profesor. Se valora el cariño que nos tiene. Gracias, gracias. Ya. A ver. Hay que despejar acá. ¿De acá quién es el U? El U es igual a la raíz cuadrada de 1 menos X a la cuarta. Ya. Esa hay que reemplazar acá toda la expresión. Sería menos un cuarto de U. Que es la raíz cuadrada de 1 menos X a la cuarta. Y acá. 1 menos un cuadrado. De acá despejo, pero no. Mira. 1 menos un cuadrado. ¿Qué va a ser igual? 1 menos un cuadrado es X a la cuarta. Y si le saco la raíz cuadrada, esto es X cuadrado. Menos un cuarto. Del arco seno de U. Pero acá despejando U, es la raíz cuadrada de 1 menos X a la cuarta. Ahí está, chicos. Es el integral de toda esta parte. Ya. No he terminado. Porque recuerda que había quedado acá. Había quedado aquí. Ya. Ya. Ah, también en segundo se puede hacer ese cambio, ¿no? Si lo ven directo, así haciendo ese cambio que sugiere segundo, normal. Pero si no la ven, hay que hacer de pasito a pasito, ¿no? Sí. Ya. Entonces, todo este integral. ¿Qué sería? El integral de ella ya lo tengo. Eso está acá. Toda esta expresión. Copiamos acá. Uy, uy, no tanto copiar. Copiamos. No pegamos. Ya está. Copiar y pegar. Y esto hay que reemplazarlo en B y en 0. Y después le aplicamos límite, ¿no? Y santo remedio. Ya. A ver, esto sería el límite cuando B tiende a 1 menos. ¿De quién? Si es B acá menos un cuarto por 1 menos B a la cuarta por B al cuadrado. Menos un cuarto del arco tan arcoseno de raíz cuadrada de 1 menos B a la cuarta. Ya. Menos. Reemplazando en 0, mira. Pero el 0, 0 al cuadrado, 0. Y acá sería arcoseno de 1. El ángulo de qué ángulo te va a dar 1. Seno de qué ángulo te da 1. Eso es pi medios, ¿no? Seno de pi medios es 1. Entonces, el arcoseno de 1 es pi medios. Si tú reemplazas acá 0 es 0. Pero el arcoseno de 1, ese es pi medios por menos un cuarto. Eso es menos pi octavos. Ok. Ya. Claro, menos pi octavos. Pero con este menos sería más. No, está bien. A ver, un reto. Sí, está bien. Está bien. Así queda, ¿no? Esto reemplazando sería más, ¿no? Más. Porque estoy restando, ¿no? Claro, lo reemplazé. Primero todo en B y de ahí en 0 que salía esto. Menos esta parte que sería menos pi octavos con este menos más. Está bien. Más pi octavos. Ya. Ya. Ok. Y cuando B tiende a 1. Cuando B se aproxima a 1. 1 menos 1 al cuarto, esto es 0. Y el seno de 0 es 0. También esto es 0. Si le hago atender que B tiende a 1. O sea, al final todo esto se va y te queda pi octavos. Ahí está, chicos. Ya, este es el problema más cardíaco que es todo de la dirigida. Es más cardíaco. Ok. No creo que le venga así, ¿no? Pero igual para que vean todas las técnicas posibles que se emplean, ¿no? Me sacaba de trauma. Ya. Ok. Tenían que... Para que se acuerden del curso, pues, ¿no? Ya. Ya, muchachos. Ya, terminemos. Así te digo. A usted. Esto está siendo grabado, ¿no? Ya. Calcule el área en la región limitada por estas parábolas. Ya, vamos con estas parábolas. Ya, vamos con la primera. Con ella. Lo voy a poner en su canal. Y igual a X cuadrado. ¿Cómo es Y igual a X cuadrado? Ahí está la parábola. Y igual a X cuadrado. El otro. Y al cuadrado igual a 4X. Es como graficar Y al cuadrado igual a X. Sería una echada, ¿no? Sería así, horizontal. Ahí está. Esto es X igual a Y al cuadrado sobre 4, ¿no? Y entonces el área limitada por esas dos regiones sería ella. Esta región. Este punto ya está dado. Esto es cero. Faltaría el otro punto. La intersección de él. Ya. Esto sería igualando a... Bueno, hay que igualar, ¿no? 1, 2. Igualas Y o reemplazas nada más, ¿no? Y lo que voy a hacer acá es reemplazar, pues. Ya. A ver. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que X es igual a Y al cuadrado sobre 4. ¿Pero quién es Y? Y es X al cuadrado. Al cuadrado entre 4. Y operando acá te queda X a la cuarta sobre 4. Todo por 4, chicos. 4X igual a X a la cuarta. No eliminen así simplemente el X. Pasen a restar. X a la cuarta menos 4X. Factorizando un X, ¿qué te queda? X por X al cubo menos 4. De hecho, que acá en un caso te sale que X es 0, que es la intersección de acá. Y en el otro caso te tiene que dar la otra intersección. Si él fuera 0, despejando X al cubo. No. X al cubo sería 4. Es decir que X sería la raíz cúbica de 4. Ahí está, muchachos. Ya tengo la otra intersección. Entonces, ¿cómo sería el área de esa región? Para acabar el curso ya formalmente. El área de esta región. Sería la integral desde 0 hasta este punto, que es la raíz cúbica de 4. Y acá, ¿quién viene? ¿Cuál es la función que viene? ¿Cuál es la primera función que voy a escribir? ¿La de verde o la de rojo? Rojo. Rojo. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Verde. Ahora, ¿qué más? Verde. Verde. Ahí está, Médale. Bueno, si dicen el de verde, yo les creo, pues, ¿no? ¿Por qué el de verde? Porque se supone que va primero el de arriba menos el de abajo, ¿no? Entonces, va primero el de verde. Pero tengan mucho cuidado. Acá siempre tienen que espejarle Y. Y al cuadrado es igual a 4X. Sacándole la raíz cuadrada sería raíz cuadrada de 4, 2. 2 por raíz cuadrada de X. Esta es la función. Entonces, sería 2 por raíz cuadrada de X menos la función que está abajo. Y la función que está abajo es la de rojo, que es X al cuadrado. Ahora sí, todo está consumado. ¿Quién es él? Esto lo escribo como 2 por X al 1 medio. Ya, integremos, chicos. ¿Cuánto es la integral de X al 1 medio? X al 1 medio. Menos la derivada. Esa es la derivada. 3 medios. 3 medios. Entre 3 medios. ¿Y la derivada de X al cuadrado? Q. X al 1. X al 1. Entre 3. Entre 3. Ahí está. Muy bien. Complete the sentence. Ya, muy bien. Ahí está. Y reemplazan. Si reemplazan en 0, todo se cancela. Pues no, solamente hay que reemplazar en el de arriba. Bueno, este 3 medios, tú sabes que si lo paso arriba, cambia 2 tercios. Por 2, 4 tercios. Y acá te quería raíz cúbica de 4 a la 3 medios, menos la raíz cúbica de 4 al cubo sobre 3. Entonces, todavía podemos implicar raíz cúbica, como este 3 se va. Te quería la raíz cuadrada de 2. No, raíz cuadrada de 4, que es 2, por 2, por 4, 8. 8 tercios. Y acá se va, se va, se elimina 4 tercios. 8 tercios menos 4 tercios, eso te queda 4 tercios. Y eso es todo, chicos. Ha sido un gusto y un placer. Muy bien, se acabó el seminario. ¿Ok? Profesor, ¿ese documento lo va a publicar en el aula virtual? Ahorita mejor. Mejor lo publico ahorita en el aula virtual, ¿ya? A ver, un ratito. Repaso. No fijas. Ya dejé de grabar. Ya, a ver, ¿cómo está mi final? Cortes de las viejas, eso, chicos.